El Instituto Guatemalteco de Turismo se ha sumado a las acciones para el combate a la corrupción en las instituciones públicas, por lo que instaló una oficina de transparencia y probidad. Esta oficina de transparencia y probidad que hoy presentamos no es un simple trámite administrativo, es una declaración de principios, es el compromiso de que tomamos en serio nuestra responsabilidad con la sociedad guatemalteca y con los turistas que visitan este país. Sabemos que el turismo es uno de los motores económicos más importantes de Guatemala y por eso mismo los turistas deben poder confiar en nuestras instituciones. El sector turístico debe sentir que Guatemala es un lugar donde se respetan las leyes, donde la honestidad es un valor inquebrantable. Promover la transparencia y la probidad ha sido un estandarte para el gobierno, una brújula que marca el camino para las y los funcionarios que aceptaron la propuesta de sumarse a este equipo de gobierno y la gran responsabilidad de trabajar para la población guatemalteca. Para presentar una denuncia debes hacer lo siguiente. Es ingresar al sitio web oficial de transparencia del INGUAD en la dirección inguad.cop.gt.transparencia. Una vez en la página, busca el formulario de denuncias. Llena cuidadosamente los datos que se solicitan en el formulario. Proporciona la mayor cantidad de detalles posibles para ayudar en la investigación. Agrega evidencias que poseas, como documentos, fotografías, videos o audios. Estos elementos son clave para sustentar tu denuncia. La oficina de transparencia y probidad del INGUAD recibirá tu denuncia, realizará las investigaciones correspondientes, verificará los hechos y dará seguimiento hasta esclarecer la situación. Con estas acciones, las autoridades destacan el compromiso para restaurar la confianza en las instituciones del Estado. Diario de Centroamérica. Trabajamos para informarte como debe ser.